No me vio llorar, no supo que yo era dos El bufón de su paz y el trágico No quiso ver más, no le dije esta canción No le dije otra vez, no la buscó Recordará lo que no soy Qué vanidad, cuánto escondo Se llevará siempre mi azul Nunca sabrá que siempre que se da Quiero llorar No me vio llorar, no supo que yo era dos El bufón de su paz y el trágico No quiso ver más, no le dije esta canción No le dije otra vez, no la buscó Recordará lo que no soy Qué vanidad, cuánto escondo Se llevará siempre mi azul Nunca sabrá que siempre que se da Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Gracias.